Oh, después de tantos años de no verte me encontré Hoy, sentí un escalofrío recorrer todo mi piel Oh, después de por cobrado sin remedio me perdí Hoy, al menos entre la gente sin que tú te dieras cuenta supe que vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro sin quererlo regalí Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo dando, sigues tan presente en mí Hoy, me loiculen, te kesintin Ja loicen Muchas gracias Muchas gracias a ver qué querí abrazarte como ayer Y... Besar aquellos labios tan sólo míos al cura de él Nunca me olvidé más Le tome mis impulsos porque era tarde ya Eras ya de otro sendero Vivías con otro anhelo Y lo que fue, quedó de su mal ¿Por qué hoy que te encuentro sin quererlo revivir? Aquel pasado que creí lejos de ti Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto, sigues tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti ya no estoy Te amo tanto, sigues tan presente en mí